AICORUM se inicia la sesión extraordinaria. Procedemos a la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 11, 12 y 18 bis de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, emitido por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado. En virtud de que ningún diputado ha solicitado hacer uso de la voz, proceda hacia la apertura del sistema electrónico para la votación nominal y en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa hasta por un minuto. Diputada Presidenta, le informo a usted que existen 39 votos a favor, cero en contra y cero en abstención. ¿Es cuánto, Diputada Presidenta? Gracias, Diputada Secretaria. Con base en el resultado de la votación emitida por esta Honorable Asamblea, se declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen. Procedemos a la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 36, fracción 21 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, emitido por la Comisión Permanente de Justicia y puntos constitucionales. En virtud de que ningún diputado ha solicitado hacer uso de la voz, proceda hacia la apertura del sistema electrónico para la votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa hasta por un minuto. Diputada Presidenta, le informo a usted que existen 41 votos a favor, cero en contra y cero en abstención. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, Diputada Secretaria. Con base en el resultado de la votación emitida por esta Honorable Asamblea, se declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen. Se levanta la sesión extraordinaria. Buenas tardes a todas, todos y todes.